Buen día, buen día mis amigos, le di hoy visitando otro tianguis en un día completamente nublado a punto de llover, como les platiqué en el vídeo anterior. Estamos en temporada de huracanes y pues es parte de lo más normal en este tiempo. La mañana está muy rica, sí, muy a gusto, no hay sol, no hay calor, simplemente pues esperando que no vaya a llover y todo está muy bien. Pero vamos, los invito a ver la identificación del canal, de mi canal, y ahorita regresamos. Así es mis amigos, es una mañana muy tranquila, muy a gusto, sin sol. Y me he dado cuenta que realmente de las personas que solemos venir cotidianamente a los tianguis, muchos ya nos conocemos, aún sin hablarnos, los veo, me ven, nos vemos, nos reconocemos, aunque muchas veces no nos saludemos o no haya una vista declarada, pero cuando se llega uno a encontrar fuera del tianguis, no sé, en el camión, en el autobús, en cualquier otro lugar, entonces cuando uno se saluda y, ah, oye, te he visto, tú vas al tianguis de tal lugar, pues, pues sí, allá también te veo y ya de repente se saluda a uno y es más bien cuando hace una amistad, porque sucede que cuando andamos aquí en el tianguis, la mayoría, la mayoría de las veces, la mayor parte, bueno, no siempre, algunas veces, resulta que aquí somos competencia. Más de alguno buscamos lo mismo, otros no, algunos buscan unas cosas, otros buscan otras. Digo, porque una persona que vi, recién entré, pues él se dedica a comprar juguetes y ese no es muy fuerte. Este lugar, muy seguido hay cosas interesantes y no son casas, la mayoría de estas cosas son cosas que recogen de la basura, es la verdad, es la realidad, pero como siempre se sabe y se ha dicho, la basura de algunos es un tesoro para otros. Es una bocina. ¿Cuánto da el ancla esta? Esta te la doy en 70 pesos, yo la doy en quemar o ya, ya casi se ha bajado, ya se ha bajado. La actividad es de la torre. Esta ahí azul doblado, ¿qué es? Para hacer ejercicio. Ah, es para hacer ejercicio, ya, gracias. Es que están unos madradones de la mano, de la artritis y de esa madre que está ahí. Sí, después de una cierta, hacer ejercicio. Es que ha visto unos perones de plástico con un resorte doblado. Siente que le da artritis y se le fuerza la mano y es para que todo el tiempo tengan manos así, no se le hace. Pues el anclita, el ancla ese estaba padre, pero Pese que era eléctrica, pero no, era de baterías Y me dice, es soldi, en realidad no, es nuevo Pero tenía todos los, algunos objetos donde iban los, unos focos, unos foquitos Estaban rotos y estaba doblada Así que, pues, paso, pero estaba padre Un poquito talladita ahí la carátula, ¿verdad? Sí, un poquito, poquito Esas en cuarenta, cuarenta Está bonito, de todas maneras ¿Cuánto lo tienes? Hay un maquinón este Sí Un chino de maquinón Este te lo va a dar a mil pesos Es que esos, trae su maquinita suiza Allá ahora es, es mexicana la marca la compró Es para suiza No, pero allá ahora, esos son suizos todavía, pero ahora, la compró Salinas Ya los nuevos ya no salen Ya son, trae máquinas japonesas El Loren sale, sale chino el Loren, el nuevo Ya cuando, por lo menos, eran japoneses Y ahora hasta chinos Así, así es Es lo más barato ¿Cuánto vas por ahí? Bueno, déjenme ir a ver qué sale Hasta luego Vamos a ver, gracias Un amigo que ya ha salido por ahí en alguno que otro video Que le he comprado, no muchos, pero sí le he comprado algún par de relojes No, no da precios como de oportunidad Pero a menos que quieras algo, tengas el gusto por algo particular Pues ahí lo puedes encontrar Miren, este que va adelante de mí es el amigo que les decía Que él busca juguetes, cierto tipo de juguetes Y algún tiempo, yo también lo hice, buscaba juguetes de colección Y sí lo sigo haciendo, sí los compro, sí los veo de oportunidad Que sea algo espectacular, algo muy bueno Pero pues ya no tanto, ya buscó otras cosas ¿En cuánto da este? Miren Miren Gracias Esta pieza que compré en realidad es un pequeño taladro manual Ya que llegué a casa, se los muestro con más detenimiento Para que vean que esto no funciona Ok, aquí juguetes Este está roto, este debe de llevar una sillita, una muñequita Y algunas veces trae algunos globos Una máquina plástico a baterías Pero está muy destrozada Y este que es Catálogo Pensé que era un catálogo de alguna tienda muy antigua como Sears Pero no, en realidad era una colección de revistas muy viejas Los años 30's, 40's Los años 30's, 40's Y ahí viene alguien con música muy fuerte pero no, no lo ubico en donde está Aquí siempre hay muchos relojes pero la mayoría son, son basura, son basurita Hasta acá se sigue oyendo la música Como les digo, nunca falta, nunca falta la música Para acá ya no, vámonos de revés Y come on baby, light my fire, dicen los dos Y me voy acercando a donde está la música A mí me gusta mucho la música, que suene, que se oiga la música en los videos Pero lo malo es que YouTube Como les digo, nunca falta la música Aquí va, acaba de pasar junto a mí Pero lo malo es que luego me lo detecta el algoritmo de YouTube Y me lo detecta como una infracción a derechos de autor Pero pues, ¿qué se hace? Ni modo Ya me refiero Ay, ya viste donde huele quemado, están quemando los cuerpos Ay, qué comentario tan fuertuito, tan grotesco en realidad Lo que pasa es que tenemos enfrente el panteón Un panteón Y tiene un horno crematorio Y bueno, ese comentario fue un poquito desagradable Y esto de las bolsas, ¿cuántos lo tienen? las dos, esta y esta esta bonita por 20 pesos por 20 pesos porque la plata se pega la de la cámara es la que nos interesaba me pasó una cosa ya me andaba ahí y fíjate platico algo que platicamos la última vez no, ya te gané algo ¿te acuerdas de mi sitio? ya le he dicho que hoy en el ciudad en el torneo de los hijos porque ahora han tomado no, yo le dije que le andaban diciendo a ti que yo tomaba yo no le dije ustedes fueron ya le dijo a mi ¿ustedes para qué andan de chismosa? no, pero es que te diga pero ella también toma pero yo le dije pero no es tan bueno pero no puede decir que tú fuiste a tu pero dile por qué eres porque eres un buen amigo porque más tu carnal no, 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 no ella también es más morbo y todos los lo que había en esas bolsas que estaba mirando bueno empecé buscando la la batería de esa cámara una Nikon de altes 100 muy bien un modelo muy bien pero en una de las bolsas había un reloj Garmin y en la otra una una cámara de acción de una marca que desconozco y quizás estaban tan caros pero son piezas viejas que no sabemos si funcionan hasta las dejo como una segunda o última opción si no encuentro otra cosa puedo ir a ofrecer si es que no se las llevan se las llevan pues bien ya no no me tocaban y lo que pasa amigos es que hay muchas cosas las que uno puede preguntar y se encuentra pero no podemos o al menos yo no puedo comprar todo así que tengo que planear bien mis compras con el poco dinero que traiga traigo y si compro lo primero que veo pues ya perdí oportunidad más adelante así que las considero como una segunda o tercera opción si no encuentro otra cosa y si es que no se las llevan pues ya las puedo aprovechar de regreso ¿cómo se le manda mensaje de este teléfono? ¿cómo se le manda mensaje de este teléfono? ¿cómo es? ¿en cuánto tiene este reloj? es que le pregunto eso está cómodo eso está difícil pero ¿qué más hay? o está otro lo que se le manda es que es que no se le manda mensaje lo que se le manda mensaje es que es que no se le manda mensaje es que no se le manda mensaje Bueno no sabía el precio del reloj y no estaba el que tenía el precio y bueno seguramente no será barato. Y pues prácticamente ya terminé el tianguis y ya me voy y voy a llegar con quien tenía la bolsa en donde estaba la cámara y el reloj y yo creo que si me regreso le voy a ofrecer una cantidad a ver si acepta a ver si pega si no pues ni modo. Bueno hasta acá atrás la banqueta. Bueno amigos me tuve que regresar ya que se hizo tarde y tengo que ir a trabajar. Tengo trabajo pendiente en casa en mi trabajo de diseño gráfico y al último me regresé con el nombre de las bolsas, materia electrónica, la cámara y el reloj. Y le dije si pero no, no quiso dejar las más baratas, así que pues las dejé para otro momento, para otra oportunidad. Y amigos este es el taladro manual o barbecue que compré en 20 pesos y este funciona realmente, bueno se le ponen aquí las pequeñas brocas y atornillando se va cerrando el pequeño mandril. Y aquí queda bien sujeto, así. Y aquí está listo, les voy a mostrar cómo funciona. Este mango se lo puse provisional, realmente no es así pero a fin de mostrarlo creo funcionará. Aquí está listo, el mango de arriba sirve para sostener y esta pieza sube y baja así. Bueno realmente no es una maravilla pero funciona, está un poco doblado pero aún así como pueden ver funciona. Este sería muy útil con brocas mucho más delgadas, ahí está, sin hacer mucha fuerza, ahí está. Este es el barbecue o taladro manual de 20 pesitos. Con este me despido y hasta la que sigue amigos. ¡Gracias!